Con su permiso, diputado presidente, compañeras, integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputadas y diputados. Bueno, este año particularmente ha sido un año difícil para la humanidad y para los mexicanos y para los quintanarruenses. Entonces, en realidad, pareciera ser que la naturaleza nos cobra el daño que se le ha provocado, no por el pueblo, sino por quienes la saquean, la ofenden, la lastiman. Por eso hablamos de una crisis climática, ¿no? Que aquí en Quintana Roo se expresó primero como una sequía brutal, luego incendios también que afectaron demasiado. Y después siguió el tema de la pandemia que paralizó la economía en Quintana Roo de manera particular. La industria turística, ya no digamos el campo, tremendamente afectado. Y, pues, para cerrar con broche de oro el año, pues, ya van tres huracanes y parece ser que en el umbral está ETA haciendo daño en Honduras y en Nicaragua y nos está afectando con lluvias torrenciales. El tema que planteaba la compañera linda Sarai Coos y el compañero Roberto Herales es de la mayor importancia. A nosotros nos parece que esta legislatura tiene un perfil cualitativamente distinto a las legislaturas anteriores. Porque ante una situación de emergencia nacional, de emergencia estatal, de carácter económico, de carácter climático y de carácter sanitario, creo que este poder, que es uno de los que puede, en su caso, modificar el rumbo de la historia, legislando a favor del pueblo, ha intentado, está intentando, intentará sin lugar a dudas, tener una práctica distinta. Por ejemplo, en la Comisión de Asuntos Indígenas se está intentando, ¿verdad?, elaborar una ley de consulta a los pueblos indígenas sobre sus derechos, que a mí me parece el trabajo aquí encabezado por el compañero Pedro Enrique Pérez Díaz es bastante importante y positivo, propositivo y alternativo, porque se están invitando agentes que tienen una experiencia sobre cómo poner en práctica el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, además de sentencias que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hay que consultarle a los pueblos indígenas, cualesquiera de los derechos que deban de defenderse. Está en proceso también la reforma al artículo segundo constitucional, que busca no solamente preservar, sino fortalecer sus usos, costumbres, tradiciones, lenguas, y convertirlos en sujetos de derecho público, además de que ellos usufructúen las riquezas que tienen sus territorios. Eso por un lado. También hemos estado intentando hablar con ejidos, comunidades que han sido devastadas por los huracanes y que en lugar de recibir apoyos, pues están abandonados. Esa es la verdad, es el grito, el clamor que la gente tiene en el campo. Por eso el planteamiento de ambos acuerdos de exhortos, tanto a la Federación como al Estado, para que volteen y atiendan las demandas del campo. Pero no nos hemos quedado ahí, hemos escuchado también al sector sanitario, de los médicos, que tienen también una conflictiva importante y que no solamente es de carácter económico, salarial o profesional o social, sino también de temas impositivos que están padeciendo, que afectan su economía familiar, es decir, impuestos que se le están ahí estableciendo. Hemos platicado con guías turísticos, en una cantidad representativa de 2.000, que al ser cerrados, sus centros de trabajo fueron severamente afectados. Hemos trabajado con trabajadores de la cultura y el arte, entonces estamos como tratando de iniciar una ruta de consulta ciudadana o de democracia participativa o de presupuesto participativo, porque acuérdense que estamos ya en el umbral de atender ese tema. Ahorita estamos, una vez que se cerró ya el tema de las cuentas públicas del 2018, entramos ya en el tema de las comparecencias del informe número 3 del Gobierno del Estado e inmediatamente vamos a entrar al análisis de las leyes de ingresos y presupuestos de ingresos de los municipios y del propio Gobierno del Estado, es decir, los tres poderes. Es ahí donde yo sí creo, ¿verdad?, que tendremos que nosotros intentar un cambio cualitativo en la asignación de los recursos, porque si es necesario redireccionar recursos para atender a sectores que han sido flagelados de manera muy severa en su vida, en su economía, en su condición de vida, pues habría que hacerlo. Entonces, por eso yo quise hacer uso de la palabra, lo estoy haciendo, para pedirles que sí apoyemos este exhorto de urgente y obvia resolución, porque creo que con eso estamos respondiendo y correspondiendo no solamente a la confianza que nos dio la ciudadanía y la población de nombrarnos diputados, sino que también estamos lanzando alternativas que están ellos reclamando con urgencia. Esa sería nuestra intervención y esperamos que los 25 diputados, los 23 que creo que estamos ahorita, podamos aprobar este exhorto de urgente y obvia resolución. Es cuanto.